Hola, muy bienvenidos. Hoy voy a conversar con Arturo Fonten Taladera, académico de la Universidad de Chile, de la Universidad de Olfibáñez, novelista, especialista en régimen político. Bueno, tiene muchos títulos, también fue director del CEP, Centro de Estudios Públicos. Muy bienvenido, Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Federico? Encantado, muchas gracias por esa generosa presentación. Y se me quedaron cosas en el tintero. Además que, oye, a mí es uno de los libros que me ha gustado, oír su voz. Así es, sí. De verdad que es uno de los libros, así que aprovecho de felicitarte. Claro, lo agradezco mucho. Oye, Arturo, tú escribiste varias columnas en el mostrador a lo largo del proceso constitucional, poniendo el acento fundamentalmente a nivel macro en la gobernabilidad, ¿cierto? Y en virtud de eso, escribiste sobre régimen político, varias columnas, incluido sistema electoral, sistema presidencialismo, centralismo y regiones. En fin, fue un largo trabajo y en algún lugar te leí una declaración y te dijiste que no hay ningún régimen político perfecto, aludiendo a que al final el régimen político que consagra esta propuesta constitucional quizás no es el ideal, pero que se sostiene. Esa es la idea que por lo menos yo concluí. Y entonces va a la primera pregunta. ¿Esta propuesta constitucional logra un régimen político más o menos que se pare y que pueda navegar sin perjuicio, que se le pueda mejorar y hacer cambios? Pero lo que hoy día hay, ¿navegan? ¿Vuelan? A ver, mira, yo creo que efectivamente... ¿Permite dar gobernabilidad? Bueno, ese es un tema discutible y que se está discutiendo y analizando. ¿Hasta qué punto ganamos en gobernabilidad? ¿Hasta qué punto no? Yo diría que, bueno, desde luego es verdad que ningún régimen político es perfecto y todos admiten correcciones y todos tienen fallas. Y además la manera en que funciona un régimen político depende mucho de la cultura política de cada país. O sea, no es lo mismo el parlamentarismo en Gran Bretaña o Holanda o Hungría. La cultura política marca mucho los regímenes. Entonces no es solo una cuestión de normas, sino también de la estructura de los partidos, el sistema electoral. Hay una serie de factores que influyen en cómo opera un sistema político. Ahora, yo te diría que el sistema que se aprobó en la convención tiene una columna vertebral sana, digamos. O sea, es un sistema básicamente sano, pero admite mejoras importantes. Y el tema de la gobernabilidad a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo era muy partidario de que la elección de la primera Cámara ocurriera junto con la segunda vuelta presidencial. Eso hacía menos probable en los gobiernos de minoría. Eso tendía a darle al presidente una mayoría en la primera Cámara y eso facilitaba la gobernabilidad. Después, el que no haya veto parcial, esto puede parecer un poquito técnico, pero el veto parcial es el veto no de un proyecto de ley en conjunto, sino de un aspecto específico del proyecto de ley que ha sido tradicional en Chile. Y los que han estudiado el tema en Chile y los parlamentarios con los que yo he hablado, sobre todo, de distintas corrientes políticas, todos hablan de que ha sido un elemento muy útil para conciliar la visión de los parlamentarios y del presidente o del gobierno. Eso se eliminó, queda el veto absoluto. O sea, el proyecto del presidente lo desecha por completo, el CIPETA. No puede desechar una parte y negociar esa parte con los parlamentarios. Y eso debilita un poco el mandato que recibe el presidente elegido en la Zulna, porque la idea del veto es que justamente el presidente tenga un instrumento, un dispositivo poderoso para poder materializar la voluntad ciudadana que lo llevó al poder. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en esas cosas hay temas que mejorar en materia de gobernabilidad. Pero son cosas que yo espero se puedan abordar. ¿Qué otro punto te parece a ti que a nivel de régimen político sería importante que se modificara en el evento que gane la prueba? Por ejemplo, en relación con la descentralización, tú fuiste de los que más estuvo presente en la discusión para efectos de darle más atribución a la Cámara de las Regiones, la que reemplaza al Senado. En el mostrador escribí bastante sobre eso, porque el Senado que nosotros tenemos hoy operando, en realidad no es una institución que representa a las regiones, es poblacional. Entonces, no cumple esa función. La idea era crear una nueva institución que pudiera realmente representar a las regiones en materias legislativas. Es decir, que el Poder Legislativo recogiera no solo, digamos, la representación poblacional, que es lo que está en la primera Cámara, sino que en los regímenes presidenciales en general tiende a haber una segunda Cámara para representar justamente a la región. Y ahí lo que falta, a mi juicio, es establecer una norma que quedó casi establecida, pero no se estableció al final, pero está casi en el artículo, que es que por mayoría la Cámara de las Regiones pueda decidir si un proyecto de ley específico afecta o no a las regiones. Y en tal caso, revisarlo y participar en el proceso legislativo como segunda Cámara. En este momento lo que hay es una lista taxativa. Entonces, por ejemplo, el Código de Aguas, que obviamente afecta a las regiones, no quedó en esa lista taxativa. Y yo diría que... Ahí hay un punto que, en el caso de ganar al proveo, habría que ver la posibilidad, a tu entender, de reformarlo. ¿Qué otro punto así? No todos, porque pueden haber muchos. Los paradisos más importantes, además de los dos que mencionaste al comienzo. Asumemos este tercero un par más. En materia de sistema político, bueno, hay una cosa un poquito más... A ver, lo que pasa también es que si tú tienes una segunda Cámara un poquito más poderosa, como estoy sugiriendo, que revise, digamos, los proyectos de ley que estima son de interés regional y lo acuerde por mayoría y en ese caso participe en el proceso legislativo, tú tienes en ese caso una Cámara más poderosa, que es un contrapeso al otro peligro, ¿no es cierto? Que es que se produzca una mayoría total del presidente en la primera Cámara y se produzca un exceso de concentración de poder, que es como el polo opuesto a la ingobernabilidad, digamos. Entonces, si tú tienes una segunda Cámara un poco más poderosa, tú tienes un contrapeso al poder y eso equilibra mejor las cosas. Entonces, eso también es positivo. Ahora, dentro de esa segunda Cámara, a mí me parece que lo mejor es elegirla por partes y no elegirla de una sola vez como está siendo elegida en el proyecto que aprobamos, que el tercer año se elige la Cámara a las regiones enteras. A mí me parece que es mejor, como es, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en otras partes, casi todos los regímenes presidenciales, que los miembros de la segunda Cámara duren seis u ocho años y que se elijan por partes. En Chile ha sido habitual que se elija por mitades, pero, por ejemplo, en Argentina se eligen cada dos años, en Estados Unidos también, cada dos años y duran seis. Eso, ¿por qué lo encuentro importante y por qué lo encuentro particularmente importante hoy? Porque nosotros hoy día estamos con una vida política muy influida por las redes sociales y las redes sociales tienden a polarizar y tienden a producir movimientos muy volátiles de opinión. La política se vuelve muy emocional y un momento, un día, una semana, el estado de ánimo de una semana puede producir enorme impacto, pero es volátil. Entonces, cuando tú eliges por partes una segunda Cámara, tú puedes conseguir, por supuesto, una mayoría, pero esa mayoría, para sostenerse, está sometida a crítica. Tú no consigues en una sola jornada electoral el dominio de esa Cámara completa. Entonces, a mí me gusta la idea de la renovación por partes, porque... Es un factor de estabilidad. De estabilidad. O sea, la fuerza mayoritaria, la fuerza política mayoritaria para conservar, tiene que conservar la mayoría durante un cierto número de años para hacerse del poder de ambas cámaras. Y no es una cosa que se puede hacer muy rápidamente. En cambio, cuando tú tienes un sistema donde eso se puede hacer muy rápidamente, tienes ese riesgo, ¿no es cierto?, de que un instante emocional político significa acaparar todo el poder. Y eso me parece muy relevante hoy día, en particular por esta cuestión de las redes sociales, que muchos estudios están mostrando que, por ejemplo, en Europa están produciendo movimientos populistas, polarizados, están activando emociones oscuras de una manera bien difícil de controlar. Entonces, a mí me parece bueno que haya esas parcialidades. Ahora, lo que se estableció no es que se elija ambas cámaras al mismo día. Se estableció una diferencia, ¿no es cierto? La primera cámara se elige en la primera vuelta presidencial y la segunda en el tercer año. Entonces, eso en parte se logró. Pero a mí me hubiera, a mí me parece mejor el sistema de que se elija cada dos años o cada cuatro años según se define la duración del mandato de los representantes de la segunda cámara. Me parece que es más estabilizador también para las políticas públicas. Lo que tú dices, claro, no solamente quién es elegido, sino luego qué políticas públicas se implementan, ¿no? Que hay una cierta estabilidad. Yo creo que es positivo en este momento en que hay tanta volatilidad, justo por ejemplo. Si tuvieras que mencionar un último punto que a ti te, si ganas la prueba, si ganas la prueba, te parecería que hay que abordar para mejorar el sistema político. Sí, dentro del sistema político, hay un par de temas importantes que no se señalaron, digamos que no se abordaron, por ejemplo, y que son muy importantes de abordar, pero que ya no forman parte de la Constitución y que en rigor no tenían por qué formar parte de ella. Yo no soy de los que dicen, pero cómo es posible que no hayan abordado eso porque no se podía abordar todo y hay muchas constituciones que me refiero al sistema electoral y a la regulación de los partidos. Yo creo que ambas cosas hay que abordarlas y yo creo que el sistema electoral que tenemos está fomentando la fragmentación. Tenemos 20 partidos en el Parlamento en este momento. Cualquier régimen político de cualquier naturaleza con 20 partidos tiene muchas dificultades. Los costos de transacción de cualquier acuerdo son altísimos, la disciplina partidaria tiende a ser menor, hay caudillismos, en fin, yo creo que eso no es bueno para ningún régimen. Entonces necesitamos de alguna manera hacer que confluyan las grandes corrientes. No es verdad que haya 20 proyectos políticos, económicos, sociales distintos en el país, digamos, es un poco un engaño esto. Entonces, hay que crear incentivos para que haya pocos grandes partidos y yo creo que eso se puede hacer de distintas maneras a través de... Ahora, el sistema electoral no es que vaya a tener la llave única, pero es un elemento que incentiva en una cierta... que empuja en una cierta dirección, pero no es claro automático, no se puede hacer digamos una ingeniería electoral que produzca como resultado un sistema de partidos A, B o C, por supuesto que no, hay factores independientes que son muy relevantes, pero uno puede, por ejemplo, si uno disminuyera el número de elegidos por distrito en el sistema que tenemos hoy, ahí habría una cierta tendencia a tener menos partidos más grandes, si uno prohibiera los pactos, en fin, hay cosas que se pueden hacer que producirían esa convergencia de personas que en el fondo básicamente piensan muy parecido, pero no están en la misma tienda política y eso debiera ir de la mano, creo yo, con una reforma de los estatutos de los partidos que obligara a los partidos a tener elecciones secretas, informadas y a mi juicio controladas por Cervel para elegir a las directivas, o sea, que realmente hubiera democracia interna, porque lo que pasa hoy día es que para muchos estar en un partido es no saber qué poder tienen dentro del partido y eso también fomenta que a los líderes les convenga desprenderse de un partido y ir a armar otro y separarse, muchas veces no por cuestiones de fondo, sino que por cuestiones de que no logran el poder, generaciones jóvenes por ejemplo que quedan bloqueadas de hecho los partidos y no es fácil, en cambio uno ve otros partidos en Europa, por ejemplo el Partido Socialista Español que ha evolucionado y sigue evolucionando, y hay gente joven que logra el poder, tú ves que son partidos mucho más flexibles, más abiertos, entonces esos partidos tienden a ser más estables y se produce menos fragmentación, esos son los dos factores, si a ti te parece el sistema alemán y otros ponen mínimos para poder de participación electoral para poder estar en el Congreso, también podrías eso se discutió bastante, desgraciadamente no se aprobó, pero yo creo que también es positivo poner un mínimo, ahora tiene que ser un mínimo relevante porque claro, si el mínimo es 2%, no ganamos nada, digamos, entonces el alemán entiendo que es el 5% en alemán, eso ya es más razonable, claro, eso sería una cosa importante, yo creo que eso empujaría en la misma dirección. Arturo, ¿qué opinión tienes tú de la afirmación de Agustín Esquella, bueno, premio nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, abogado, constituyente, fue constituyente y él aquí en una entrevista conmigo se explayó latamente diciendo que esta propuesta constitucional a él le parece una propuesta que él va a apoyar por supuesto y que es transformadora, no es reformadora porque es más que reformadora, es transformadora, pero tampoco dice que no es refundacional, que no tengamos miedo que no es refundacional y que mucho menos sería revolucionaria, a él le parece transformadora, ¿a ti te parece este concepto que concuerdas en principio con Agustín Esquella? Yo creo que es un buen término, a mí me da la impresión de que lo que marca esta constitución es un esfuerzo por expresar estos movimientos, me gusta la expresión de capas tectónicas digamos que se está produciendo en el mundo contemporáneo, de efectos de largo plazo, pero que están en todas partes del mundo y que no son digamos parte de la globalización y que la constitución de una u otra manera recoge, ¿no es cierto? Que son el feminismo y todo lo que se implica y por otra parte el tema medioambiental y por otra parte el tema de los pueblos originarios y yo creo que son tres dimensiones que entran muy fuerte en esta constitución y que corresponden un poco a estos temas sustantes en el mundo contemporáneo son temas del siglo XXI ahora claro la cuestión es cuán bien se aborda cada uno de ellos y eso es ya una manera más detallado pero eso es lo que a mí me parece que marca esta constitución y eso es lo que a mí me parece positivo que incorpora eso ahora eso no significa que yo estoy de acuerdo con cada uno de la forma como se reguló cada cosa eso es otra discusión ya el aterrizaje pero básicamente yo creo que eso es lo que el espíritu que se respira me parece a mí en este texto Arturo sigamos por esta vía porque ¿qué posibilidad hay que una constitución todos los artículos y todos los incisos al interior de una constitución a uno le satisfagan es prácticamente imposible ¿no? Es decir que un ser humano esté completamente contento y satisfecho con su texto constitucional al que le toca donde vive es imposible si eso es así a nivel hablemos un poquito es casi filosofía esto es decir ¿en qué momento uno debiera estar tranquilo conforme aceptar una constitución que no está completamente de acuerdo con sus artículos pero que en un porcentaje importante está de acuerdo o de lo principal más que un porcentaje que en los pilares está de acuerdo no en el en el molío ¿cuál es tu impresión sobre no no te estoy pidiendo tú tú cómo vas a votar el 4 de septiembre sino que tu aproximación más bien filosófico política de del acto electoral de tener que decir apruebo o rechazo ¿cuándo? Es curioso porque hay hay varios factores aquí que que influyen y es al final yo diría yo pocas veces había tenido más claro que esta es una decisión política personal o sea tú tienes que hacer un juicio de lo que le conviene al país aquí y ahora de lo que es factible de lo que no es factible y de sobre todo en este caso me ha parecido muy importante a mí por lo menos hay una especie como de juicio de anticipación ¿cómo van a actuar los partidos políticos los líderes políticos de los parlamentarios en el futuro en el futuro cercano y en el futuro mediano no pensemos en el futuro remoto pero en los próximos años ¿cómo van a cómo van a actuar? o sea hay un juicio sobre eso a mí por ejemplo me parece muy relevante si hay o no en el mundo de la prueba una voluntad de introducir reformas porque yo pienso que el texto por supuesto más allá de lo que tú dices que es absolutamente verdad ningún texto constitucional puede dejar a todo el mundo contento o sea es un es una negociación y hay cosas que te van a gustar más que otras pero a mí me parece que este texto requiere algunos ajustes a la realidad importantes bueno hemos hablado del régimen político pero hay otras áreas las cuales también me parece que que no son de mi especialidad pero por lo que me he informado me parece que se requieren ajustes importantes a la realidad entonces uno de los elementos de juicio para mí es bueno hay verdadera voluntad de abrirse a hacer reformas o si gana la prueba simplemente el texto se congela y vamos a esperar digamos simplemente que el tiempo vaya mostrando cómo funcionan las cosas o sea que las reformas hagan el día de San Blanco yo creo que el texto requiere reformas con cierta urgencia dentro de las normas que se establecieron que a mí me parecen razonables en el sentido que me parece razonable los cuatro séptimos más plebiscitos y me parece que si surge otro texto si gana el rechazo y aparece un nuevo texto un tercer texto como se está planteando ahora que no es el actual ni el de la convención y se elabora un tercer texto ya sea en una convención o por el parlamento también ese nuevo texto sería aprobado por cuatro séptimos y tendría que ser plebiscitado entonces a mí me parece que gane el apruebo gane el rechazo deberíamos estar en un esquema más o menos de cuatro séptimos más plebiscitos o sea ese el tema de que se le metieron candados a mí no me parece no comparto ese juicio pero sí creo que el texto requiere fíjate reformas importantes y a mí para mí es un elemento relevante eso si gana el apruebo si gana el apruebo y si gana el rechazo y si gana el rechazo claro pero si gana el rechazo sobre qué qué es lo que se va a modificar la constitución oye del ochenta modificar dos mil cinco o se va a modificar oye se va a pescar el trabajo Michel Bachelet nunca nadie es muy claro salió un decálogo de pilares por personeros de la derecha los líderes de los partidos pero pero no hay sobre qué trabajar en el apruebo por lo menos hay algo sobre qué trabajar así es ¿cómo ves todo el mundo del rechazo? esa es la incertidumbre que a mi juicio tiene hoy día el rechazo que no está claro ni cómo se va a elaborar el texto ni ni de dónde parte el texto pero a mí me da la impresión por lo que le he oído por ejemplo a Evelyn Matei por lo que he leído en el documento que sacó Chile Vamos por lo que le he oído a no sé a otras líderes una líder del rechazo como Jimeno Rincón a mí me parece que las cosas se están moviendo para un texto nuevo que no sea una reforma del actual sino un texto nuevo y ese texto nuevo supongo que se nutrirá tanto del texto de la convención como del texto que preparó Michel Bachelet como de otras ideas en fin surgirá de distintas partes pero me parece que la idea ahí es un texto diferente que no sea ni el actual ni el de la convención y creo que sí pero termina y creo que hay una parte importante de la población que está un poco en una de estas ideas o sea si tú tomas la encuesta y sumas la gente que está por el apruebo para reformar y la gente que está con el rechazo para iniciar un nuevo proceso para un nuevo texto constitucional es un 66% de la población entonces yo creo que hay una mayoría importante de gente que o quiere aprobar pero introducir reformas importantes o quiere rechazar pero hacer un nuevo texto en ningún caso quedarse con el actual yo creo que ahí está la base de la sociedad y a nivel de filosofía política evidente que el apruebo nueva constitución que se reforma va a tener legitimidad que tiene la legitimidad de origen y del proceso el punto de la legitimidad es la alternativa que propone el mundo el rechazo cuál es a tu entender por qué porque ahí alguien va a parir una constitución pero pero dónde está la legitimidad de eso bueno esa es la gran dificultad Federico esa es la gran dificultad que el rechazo tiene que debería me parece a mí definir un poco más hacia dónde hacia dónde se dirige el proceso ahora lo que yo he leído en los documentos que han emergido de Chile Vamos por ejemplo es que se pensaría en repetir todo el proceso o sea un plebiscito de entrada que definiera quién va a escribir el texto una convención o el parlamento o no sé y luego en función de ese resultado bueno el texto sería de nuevo y podríamos eventualmente tener una nueva convención y luego habría que plebiscitar ese ese texto o hacerlo el congreso a mí se me hace difícil pensar que tendría verdadera legitimidad no en el minuto pero con el tiempo digamos un texto que no que no emane de una convención porque encuentro que la idea de la convención es muy fuerte entonces nosotros mal que mal elegimos esta convención y la elección y la convención discutió deliberó y aprobó un texto eso tiene mucha fuerza entonces si tú si eso falla me parece que hay que poner en ese caso el país tiene que buscar un camino equivalente no puede ser un camino más débil pero esa es la gran pregunta ¿quién elabora el texto? y parece que también se habla de un grupo de expertos a mí eso me parece perfectamente irreal o sea también la constitución del 80 fue modificada y hay que ver que fue plebiscitada del año 89 ¿no? entonces y esa era una comisión digamos un grupo de expertos que pasa a ser plebiscitado ¿no? esa comisión porque la constitución original del 80 se votó en un plebiscito muy cuestionable ¿no es cierto? pero en definitiva nunca regió hasta estas modificaciones excepto los artículos transitorios pero el articulado permanente entró a regir después y entró a regir y antes de que entrara a regir hubo una reforma que fue pactada con líderes de la oposición en ese momento y eso fue plebiscitado del año 89 me parece que fue el año 89 después del triunfo de él y entonces esa fórmula me parece que ya demostró sus límites digamos la idea de un grupo de expertos que acuerda un texto y es plebiscitado y el plebiscito fue muy amplio en ese momento aunque todos queríamos salir del régimen han pasado oye muchos años mucha agua de ojo por supuesto repetir ese mecanismo me parece que no tiene ningún sentido yo descarto la idea de una cosa hecha por expertos y plebiscitada después tiene que ser una cosa en la cual los expertos participen apoyando al parlamento o apoyando a la convención pero el camino no tendría que ser ese me parece a mí y claro es un camino que todavía no está completamente claro y ese es el desafío que tienen los líderes del rechazo de limitar un poco el camino aclarar cuál va a ser el camino cuál va a ser la fórmula pero a mí me parece que si se plantea que es simplemente una reforma de la constitución actual introducirle a la constitución actual algunas cosas a mí me parece que eso nace muerto yo creo que la constitución vigente está definitivamente cancelada no tiene opción entonces aquí tenemos o el texto nuevo de la convención o un texto distinto que había que empezar todo el proceso de nuevo y elaborarlo y el texto nuevo a mi juicio requiere cambios importantes yo interpreto un poco lo del expresidente Lago un poco como que él está interpretando ese 66% que quiere un camino de convergencia ya sea por un camino u otro porque a mí me preocupa Federico que noto un clima de polarización muy fuerte que en parte claro es producto de una campaña y eso es un dato las campañas las posiciones extremas se desfiguran un poco ¿no es cierto? pero aquí yo noto que hay una actitud en muchos personeros o personas del rechazo una interpretación del texto aprobado que consiste en ponerse en el peor de los casos posibles en la peor de las interpretaciones posibles y también en gente de la prueba ponerse en la mejor de las interpretaciones posibles yo creo que ninguna ni otra posición permite la convergencia y creo que el problema más de fondo que tenemos más allá del texto constitucional Federico para mí es esta desconfianza que se ha instalado mutuo que hace que nos estemos mirando con malos ojos entonces lo que cada uno dice se interpreta como un ataque de un enemigo y yo creo que una constitución se nutre de que haya un espíritu de amistad cívica mínimo por supuesto que va a haber muchas divisiones no tenemos por qué estar de acuerdo por supuesto que va a haber competencia por los cargos públicos etcétera pero no estoy pensando en una especie de consenso total pero tiene que haber un ánimo de mayor tranquilidad y de mayor confianza en el otro o sea tenemos que de alguna manera ser capaces de buscar puntos de acuerdo y mis sensaciones que quienes están polarizando al país ahora no es el pueblo son las élites son las élites las que están arriba en esta confrontación en la cual todo lo que dice el del otro lado de alguna manera es para joderme y busco el lado y en cambio la gente común está buscando un mundo tranquilo sensato quiere que le solucionen el problema de la violencia de inflexión quiere que haya derechos sociales efectivos y quiere que las cosas anden y funcionen y no está en esta guerra o esta guerrilla mental digamos entonces a mí me parece que esa es como una gran tarea cómo lograr construir un clima que nos permita oírnos y nos permita interpretar lo que decimos de buena fe no quiero decir en base a un buenismo ingenuo porque tampoco es eso en la política hay conflicto y eso es parte de la biopolítica siempre habrá conflicto en la política pero me parece que hay maneras y maneras de vivir ese conflicto y los países que progresan son los países en los cuales los líderes logran de alguna manera tener ciertos mínimos de confianza mutua y creo que estamos muy bien importante eso Arturo Fonten qué gusto esta conversación que tengas un muy buen día un gran abrazo Federico que estés muy bien y muchas gracias por la oportunidad un gusto otro abrazo grande para ti chao que estés muy bien que estés muy bien ¡Gracias!